Y ahora, al conocerlo me prometiste, dame tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuanto me duele tu traición, yo que soñaba con hacer tu historia Con tu enorme lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima que da, aun corre por mis penas, la llama de cohesión que me dejaste Pero tu eres ajena, que lástima me da, aun corre por mis penas, la llama de cohesión que me dejaste Pero tu eres ajena, que lo diga mao, mao, mao Dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuanto me duele tu traición, yo que soñaba con hacer tu historia Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay que lástima que da, aun corre por mis penas, la llama de cohesión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay que lástima que da, aun corre por mis penas, la llama de cohesión que me dejaste Ay que lástima que da, aun corre por mis penas, la llama de cohesión que me dejaste Tu eres ajena y tu eres ajena, ajena sigue siendo ajena